Eso es río Yo a mi no encuentro la peli No, no, no Me digo, oye, ¿cómo fue eso? Yo pa' acá, pa' acá, pa' acá Fue pa' allá y después me lo tomé acá Yo le mostré la puerta de la puta Tienes 10.000 vueltas ahora Vino pa' acá Difícil de explicar Ah mira, dada eso, dada eso Dale duro Fuerza, dale duro, duro ¡Fuerza! Fuerza ¡ven! Fue, casi la baseball Dale, dale 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 ¡Uuuh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!